La música es parte de nuestra vida, es algo que día a día anima a todo, a todo le da ambiente, le da sensación, le da sentimientos, y si, cualquier blogger que hable de música va a decir esta misma bosta, pero no, yo se los digo sinceramente, yo en lo personal amo la música, prefiero quedarme ciego, a sordo, prefiero aprender a tocar un instrumento musical que practicar un deporte, así como prefiero gastar mi tiempo en internet aprendiendo sobre música y nuevas canciones que leer libros, bueno eso es en lo personal, y por eso admiro realmente las canciones de las que vamos a hablar en este video, para no hacer muy larga la introducción, solo diré que hay canciones raras, que te hacen preguntarte que estaba pensando el que las compuso, que propósito tiene, cual es la inspiración, Pues estas son algunas de estas canciones, unas enigmáticas, otras perturbadoras, disfruta La primera es Mind Bokeh, espero estarla pronunciando bien, comienzo con esto que es algo tranquilo, no es tan perturbador como las demás entradas de esta lista, pero aún así, Mind Bokeh del álbum homónimo, tiene algo desconcertante, Pareciera que en algún momento va a aumentar de ritmo, cambiar o algo, pero no, te deja con una extraña sensación de que algo va a suceder, en cualquier momento, pero no, es la pieza musical que estás escuchando en el fondo, es interesante ya que hay géneros de música que muchos ni siquiera conocen, no solo su nombre, sino que existen, y este es un ejemplo de ello, Pasemos al siguiente, de un grupo famoso, de los Beatles, No. 9, su descripción es algo como esto, No. 9 es una canción bastante bizarra, difícilmente se puede considerar como una canción, solo es un conjunto de samples y audios revueltos, Pero, el resultado es un tanto lúgubre, no se comprende qué está sucediendo, no tiene letra, la única explicación que puedes obtener es la que consigas por ti mismo, Y no creo que llegues a nada bueno, con eso de que la mente humana siempre está creando cosas terroríficas para perturbarse y hacerse sufrir solo, Si no duermes en la noche, ya sabes a quién culpar, no a los Beatles, sino a ti mismo. No. 9, No. 9, No. 9, No. 9. No. 9, No. 9, No. 9, No. 9, No. 9, No. 9, No. 9. Pero ahora pasemos a hablar de Hello Skinny, es la que estás escuchando de fondo. El significado de esta corta canción me evade. No sé qué signifique con certeza o qué pensaba el autor al hacerla, pero la primera línea, Skinny was born in a bathtub, Skinny sold a soldier to me, Skinny sold a wife, Skinny sold a suction cup and a knife, Skinny found a hello dolly, record in the hall, he sold it to a truck driver in the fall. No te deja pensando. En español, Skinny me vendió un soldado, Skinny vendió una esposa. Según entiendo lo que sigue, dice, Skinny vendió una ventosa, como esas de plástico para pegar adornos en el vidrio de los carros. Y luego dice que también vendió un cuchillo, Skinny encontró una hello dolly, que no es así como que una traducción, realmente según tengo entendido es un título de una obra o algo por el estilo, grabado o grabación en el pasillo. Y luego que lo vendió a un conductor de camión en el otoño. Si alguien tiene idea qué significaba, explíqueme en los comentarios, por favor. Ahora hablemos de Hamburger Lady, la dama hamburguesa. Creo que basta con explicar la inspiración detrás de esta canción. Hamburger Lady, o la señorita hamburguesa, sufrió de una quemadura grave en el rostro, desfigurándola completamente. Su accidente le ocasionó una demencia fuerte y se ganó su apodo en el hospital psiquiátrico donde se hospedaba. Rara vez se dejaba ver, se la pasaba en su cuarto, encerrada en completo silencio. Cuando por fin la señorita hamburguesa murió, se entró al cuarto donde se encontraron variadas piezas de arte, entre ellas pinturas, poemas y dibujos hechos por ella. Es algo perturbador conocer la historia y escucharla. Ahora si pasamos a una canción llamada A Psychopath, escrita por Lisa Germano, podemos saber que está basada en un acosador con el que tuvo que lidiar durante años. Describe el temor de esperar algo malo, en este caso el ataque del psicópata, casi como si ya estuviera sucediendo, o al menos en un futuro cercano. Es perturbador que ella expresara esto y que quisiera que nosotros lo entendiéramos y lo sintiéramos. Y a la vez es agradable y admirable, pues se nota que está hecho por una verdadera artista. Y ya para finalizar, escucha de fondo 96 Bitter Beans. De esta canción en sí la melodía es pegajosa y no transmite temor alguno. La sorpresa recae sobre la letra, basado en un pueblo ficticio de Hellview, poblado por 96 personas aisladas del resto de la civilización. Dos personas tienen que pasar la noche en Hellview, mientras sobreviven al acecho de los 96 Bitter Beans. Y en el transcurso de la canción se describen detalles inquietantes de este pequeño poblado. Sin más que agregar, en la descripción del video te dejo los links para que las escuches por sí solas, sin mi voz estorbando encima, y para que sepas los nombres y puedas investigar más sobre ellas, si ese es tu gusto. Hasta la próxima, esto es Plenus Ideas.